He recibido de la Santa Sede un correo específicamente de la penitenciaría apostólica donde han aprobado la solicitud que hace unos días realicé para que se diera indulgencia plenaria perpetua a tres santuarios de la diócesis de Matagalpa el santuario de Esquipulas, el santuario del Divino Niño y la montaña de la paz La Santa Sede a través de la penitenciaría apostólica me ha hecho saber que puedo hacer ya pública esta noticia por lo cual con profundo agradecimiento a Dios y como un signo del cielo recibimos esta bondadosa información y agradecemos a la penitenciaría apostólica al regente penitenciario mayor, agradecemos al Santo Padre por esta bendición que le está dando a la diócesis de Matagalpa indulgencia plenaria perpetua para el santuario de Ocesano de Esquipulas, el santuario de Ocesano del Divino Niño y la montaña de la paz quiere decir que cualquier feligrés que cumpla las condiciones necesarias para la indulgencia plenaria y visite estos tres santuarios podrá obtenerla renovando su vida y quedando nuevamente como un niño como el día de su bautismo. Gracias al Señor y pedimos también por nuestra amada Nicaragua pedimos por todos los necesitados, por todo el mundo del sufrimiento.